El flautista venezolano Huáscar Barradas llega a los espacios del Centro Cultural VOD con su flauta mágica para presentar melodías a los venezolanos. En el mes de abril comienza una serie de actividades importantes para mi carrera. La primera parada es en la ciudad de Quito, Ecuador, donde voy a estar el 20, dando una clase magistral para jóvenes ecuatorianos músicos de las diferentes universidades y conservatorios de ese país. Y el 21 haremos entonces el concierto en la Casa de la Música de Quito, que es el teatro emblemático, el teatro más importante de la ciudad. Y para mí siempre es un placer, porque tengo tantos seguidores, tantos amigos, tantos alumnos allá, y le voy a hacer una oportunidad de dar un poco el concepto de mi música, de la música venezolana, la música, lo que llaman ahora el net folklore, que es una música que tiene influencia del jazz, de lo académico, lo popular, lo contemporáneo, el pop, y toda esa gama de sonidos que lleva mi música de una manera muy moderna, muy actualizada. Después de mi regreso, bueno, voy a estar aquí en el Centro Cultural BOD, donde vamos a estar presentando el evento Ayer y Hoy, que precisamente es la recopilación de 18 discos, de los cuales quiero tomar algunas de las canciones emblemáticas, y algunas canciones que a veces no toco, por X o por Y, pero que ahora vamos a estar otra vez interpretándola con un concepto audiovisual, una banda extraordinaria, músicos increíbles que van a estar con mi banda, y eso se trata, refrescarnos y tener ahora una propuesta contemporánea como lo que me gusta hacer. Tenemos la reapertura del Teatro de Piedra en la ciudad de Puerto Daz, que es parte del Teatro de Piedra, está ubicado en el Parque La Llobina, y por supuesto tocar ahí es algo muy mágico, increíble, ya toqué anteriormente allá, pero esta va a ser una nueva oportunidad de llevar. El Teatro de Piedra tiene más de 10 años paralizado, y este concierto de reapertura va a ser en compañía de dos orquestas de la Orquesta Sinfónica, y con todos los niños y los jóvenes, el Coil, la Orquesta del Estado de Bolívar, y bueno, contentísimo la Fundación Lala también, y ese día también se va a estar presentando Serenata Guayanesa con nosotros, así que va a ser una producción muy grande, y donde se está tratando ahora de reabrir esa programación tan especial que puede tener La Llobina y el Parque, que es algo muy especial y muy único. Así que invito a toda la gente que nos estén en Puerto Daz, que vayan y conozcan esta maravilla de parque, donde hay un encuentro con la naturaleza extraordinario. Comenzamos entonces los conciertos Serenata por Mamá en la ciudad de Maracaibo, la vereda del lago, va a ser un concierto también masivo, donde van a estar niños del sistema de orquesta regional del Estado de Zulia, con mi banda, también la Orquesta Los Blancos, y bueno, es un super show. También estaremos en Valencia, como lo mencionaste, y posiblemente a Barquisineto. Y después de allí se mueve a Estados Unidos, donde comienzan los conciertos en Miami el día 19, en Canaima Doral, después vamos a estar en Houston, vamos a estar en Atlanta, vamos a estar en Orlando, y eso se trata, llevar el sabor y la música a toda esa gente de los Estados Unidos. En este concepto de Serenata para Mamá es un proyecto que vengo haciendo hace algunos años, donde vamos a la esencia de la serenata, que es ir, imagínense, en un balcón o en la sala de cualquiera de nuestras mamás, nuestras tías que están allí, y nosotros les llegamos a tocar esas canciones. No sé, les gusta la canción de las abuelitas de Rocío Durcal, o de Juan Gabriel, o canciones de Jordano, de Ilan, y bueno, y por qué no, hasta un poquito de reggaetón. Entonces, la banda interpreta todas esas canciones que les gusta a la gente, pero en el concepto de Serenata, por supuesto, habrán boleros y habrán canciones de Latinoamérica. Y esto es algo que vengo haciendo unos cuantos años, y siempre ha tenido una gran acogida del público, así que nosotros felices de que vamos a poder llevar este evento Serenata para Mamá, no solamente en Venezuela, pero en los Estados Unidos también. Toda la información también está en la página web www.huascar-radas.com, huascar con H y con B de Bolívar, y el Instagram que es arroba, huascar-radas, ahí están todos, siempre toda la información de los conciertos, y la gente que venga a apoyarnos. Yo creo que hay que, en este país, Venezuela, donde estamos llenos de inquietudes y preocupaciones, en un buen momento, también donde hay que alimentar el alma, no solamente el hambre físico, a lo mejor que pudiera tener personas, pero es importante alimentar el alma, porque si no tenemos, si no estamos felices, ¿sabes? No vale la pena ni comer. Así que, de mejor, lees un poquito de comida al espíritu, y la música, por supuesto, es una manera de hacerlo estadounidaria, porque va directamente a la fibra del corazón. La banda con Paisón llega a los espacios del Centro Cultural B.O.D. para presentar Arepa Guarapoisón, donde cantarán canciones como Papita Manitostón y Candela. Mi gente de BPI Televisión, es con Paisón Bobcat quien te habla, bueno, invitándonos al toque, al concierto, al show que vamos a tener este 20 de abril, en la sala experimental del B.O.D., hay una castellana, a las 7 de la noche, y la entrada es más barata que un refresco de lata. Estamos full, lo que es la promoción de este show, el 20 de abril, en el B.O.D., también tenemos fecha el 11 de mayo, en lo que ha llamado Cusica Live, en el latillo, y por ahí hay otra fecha, por el 18, eso falta confirmar, en el B.O.D., pero bueno, estamos siempre activos, dando Arepa Guarapois Flow, Hip Hop Fusión, así que, lléguense el 20 de abril, que va a estar excelente. Metemos Hip Hop con salsa, Hip Hop con rock, Hip Hop con ska, Hip Hop con reggae, Hip Hop con ragamuffe, entonces es una fusión muy, muy, muy perversa, pero que se va a escuchar bastante bien, bastante gorda, como lo han escuchado en la parte del ensayo que han estado grabando hoy, y bueno, es eso, es invitarlos al Cusica el 11 de mayo, y al B.O.D., el 20 de abril, eso va a estar bueno, eso es un batacazo. Tenemos influencias realmente de muchísimas bandas, sobre todo venezolanas, tenemos influencias del grupo La Corte, los pioneros del Hip Hop en Venezuela, tenemos influencias de la banda King Chang'o, venezolana también, influencias de la gente de Papa Shanti, Sound System, de Cuba tenemos a la gente de Orishas, así que realmente es una mezcolanza de ritmos afrocaribe, lo que nosotros venimos haciendo, pero mezclada con el Hip Hop, Papita Manito Stone, vale acotar que ese tema estaba compuesto ya desde el año 2009, era una canción que nosotros compusimos para nuestro disco Arepa, Guarapo y Flow, y mira, yo creo que eso fue una cuestión que les cayó como anillo al dedo a la gente de la película, y ellos decidieron contactarse con nosotros, entonces ahí fue como que ocurrió esa magia entre la gente de la película, entre con Paisón, porque ya el tema hablaba sobre la cotidianidad del venezolano, sobre el caraqueño, sobre lo positivo, el día a día, el hábila, todo eso, y también iba de la mano con lo que era la película como tal, así que, bueno, ya estamos en Papita Manito Stone 1 y Papita Segunda Base, con Arepa Guarapo Show nuestro disco de Papita Manito Stone. Nosotros queremos como un poco rendir tributo, a mí no me da pena decirlo, a King Chang'o, y rendir un poquito de tributo a Papa Shanty Sound System, ambas bandas venezolanas excelentes, pero ya extinta, y bueno, lo que pasa es que nosotros le metemos un poco más de Hip Hop a la cosa, y eso nos diferencia, el Rap, el Hip Hop, que lo ligamos con lo que te dije, con Rock and Roll, con Reggae, con Salsa, y todas esas mezcolanzas, hace que Compaizón suene como Compaizón, Compaizón no pueden decir que, ay, pero eso suena guaco, no, pues, ay, eso suena a Gilberto Santa Rosa, no, Compaizón ya tiene como un sonido propio, y eso es lo que nos diferencia un poquito de las demás bandas, que suena a Compaizón. Toda la información de espectáculos la pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, BPI TV, y en la página web www.bpitv.com. Reportado desde Caracas, Venezuela, Dayana Vizcaya. Subtitulado por Jnkoil